El actor Omar Murillo, más conocido como Bola 8, ha sido uno de los grandes protagonistas de la Casa de los Famosos al encabezar diversas discusiones a las que los televidentes le han dado y también quitado la razón. Uno de los principales detonantes fue el de no sumarse al complot del equipo Infierno en nominar semanas atrás a Mafe Walker, lo que lo llevó a ventilar las continuas diferencias con las creadoras de contenido Karen Sevillano y Natalia Seguna Mena, más conocida como La Segura, y que incluso ha traspasado la barrera del respeto. Desde entonces el actor ha estado en boca de todos dentro de la Casa de los Famosos Colombia y también de su esposa Karol La Diva, quien se ha mantenido activa en las redes sociales y que ahora ha extendido por medio de sus historias de Instagram una petición a toda la comunidad digital del programa. Ahora sí les pide el favor que no voten por mi esposo, yo lo quiero en mi casa, donde sí tiene amor y donde sí sé quién es, lo quiero acá, yo a él le acabo de pedir que lo saquen, les pido a todos saquenlo, no quiero que esté más allá, lo quiero acá donde lo recibo con amor, sáquenlo, él se nominó, es claro que no quiere estar allá, escribió Karol Acosta en sus redes sociales. Es de recordar que tras el atercado del actor con la creadora de contenido recibieron un llamado de atención en vivo ante los televidentes, él les pidió arreglar las diferencias, escoger un castigo, postularse a la placa de nominados, Solomar Murillo accedió a poner su nombre entre los nominados, mientras Karen C. Villano consideró que postularse no era necesario.